¿Cómo le preparé esta sorpresa a mi esposo? Como todos ustedes saben, el día de hoy estamos en el paradiso de Cancán. Estamos en este hotel preciosísimo, maravillosísimo, y de mucha chiche y de mucho dinero, porque me salió muy caro el regalito. Pero bueno, esto es gracias a ustedes y gracias a que monetizo mediante estos videos. Así que síganme comentando, síganme compartiendo, y sigan estando aquí en el canal. Sobre todo, aportando su bonito comentario y su bonita compartida. Ahora, saludcita, saludcita a todas. Delicioso, qué agusticidad. La sombra del presnillo. Oigan, chicas, pues bueno, estamos muy contentos el día de hoy de estar aquí con ustedes. Primeramente, bueno, ya Luis, estos videos son míos, son 15 minutos míos nada más. Hola, chicas. Bueno, miren, les voy a platicar cómo sucede todo esto de la preparación de un viaje asíto a mi esposo. La verdad, y les voy a ser bien honestos, ya quería salirme yo de la oficina. O sea, eran unas vacaciones que yo quería. Estas mesas tenemos muchas vacaciones. Les platico. Tenemos, teníamos ya, por ejemplo, un viajecito a Ciudad de México, que es para ver obras de teatro, pero sobre todo para un curso que tenemos por allá que está muy padre. No es de maquillaje, no lo voy a dar yo, es un curso que nos van a dar, está muy padre. Y es un viajecito de trip con amigos. Y luego teníamos, después, vamos a ir a visitar a Vane, que ya tenemos la reservación hecha y todo. Después de visitar a Vane, tenemos otro viajecito que es un galardón en Guadalajara, que nos entregan un galardón como tantos años consecutivos, gracias a mi trayectoria y trascendencia en el mundo del maquillaje. Y al final tenemos un viajecito. Ay, bueno, les voy a dar la noticia. Pues Luis me quiso regalar un viajecito a Disney, luego nos vamos a Disney, y luego llegando a Disney nos vamos a Alaska. O sea, tenemos un chorratal de viajes de aquí a septiembre. Entonces yo por eso dije, bueno, ya estaba muy tranquilo y todo, pero resulta y resalta que ese día la Luisa está grabando videos sin mí. Estos videos que hace muy padres, estamos aquí en la habitación del hotel, estoy bajándome porque tenemos este maravilloso lugarcito donde podemos estar. Ustedes me pueden ver. Yo muy perrita, yo muy bonita, yo muy sensualona y está muy padre. Bueno, entonces les platicaba que en este viajecito Luis estaba grabando unos videítos. Entonces yo, como no me incluyó y como se llevó a una de las chicas que trabaja en el estudio, la señora Marichucho, se la llevó a grabar, dije X, ese día yo me desvelé platicando el chalecito con los vecinos, que fue que vino porque, como saben, en la cuadra se nos fue la luz. En la cuadra ya no había luz, en la cuadra no había nada, entonces lo que nosotros hicimos, me cuesta mucho trabajo estar grabando con el micrófono aquí, pero bueno, pero bueno. ¿Quieres que te ponga mi cadena y lo colgaste ahí? Entonces no. Entonces este, resulta que nosotros no teníamos luz en la cuadra. Les voy a platicar rápido esa historia. Las vecinas de al lado no tenían luz. ¿Por qué? Pues porque por colgadas. ¿Qué? No es cierto, no tenían luz, no sé, porque una falla en un cable que estaba aplastado. Y el último día, para arreglarle la luz a ellos, pues fuimos afectados nosotros y nos quitaron la luz en nuestra casa. Entonces, al momento de llegar de la oficina en la casa, teníamos el despapalle, pues yo y Luis estuvimos con los vecinos como que apoyando nuestras ideas, y que guau guay que fue y que vino. Luis se va, muy perrita, a las 11 dice, ahorita vengo, voy al baño, guau guay, y se va y ya no regresa, y yo no me pude deshacer de las vecinas. Estaban en mosca guau, guau, guau guau, y la Nil de la Viu, que platicaron un chingo, estuve yo también bien sabrosito posándoles, porque a mí me encanta posar el rostro. Entonces estuvimos mucho rato ahí con ellos, platicando y todo. Yo, nos metimos, ese día yo me metí a la casa como a las 3.40, 4 de la mañana, después tuve ganitas de ir al baño y dije, ¿qué es lo que me dormía? A las 4 y media. Yo me levanto a las 5 y media al gimnasio y dije, no me voy a levantar, ni de broma me voy a ir al gimnasio. Luis se levanta, se va al gimnasio, yo me quedo dormido. Y le digo, no voy a llegar temprano a la oficina. Él, obviamente, pues dijo, me levanto tarde, Luis me hace un huevito, estuve platicando con Luis un ratito, pues festejando y celebrándolo de la visa, y estuve muy bien platicando con Luis mucho rato. Pues resulta y resalta que después de la platicadita que yo me metí con Luis y todo, me voy a la oficina. Yo me voy a la oficina, normal, tranquilo. Bueno, saludcita, como no teníamos nada que hacer en la casa, yo dije, bueno, de pendientes, porque yo a veces hago pendientes con Luis y no tenía nada porque ni poder surtir la despensa íbamos a hacer porque se nos puede ir otra vez la luz porque el problema de los vecinos todavía no está arreglado. Entonces dije yo, no, mira, no quiero surtir la despensa ni nada. Ya me voy a la oficina. Total, me voy a la oficina, llego a la oficina, y me topo Isari, todas trabajando normal. Empiezo mi día normal trabajando normal. Que guau, 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 que fue y que vino, una cosa llevó a la otra. Pero en la oficina, ¿qué creen? Estaba viendo unas historias y vi unas historias de mi querida amiga Gocísima Brenda Besares, famosísima, está en su segundo aire. ¡Woo! Entonces que la voy viendo y la vi aquí en Cancún, no en este hotel, pero la vi en Cancún, la vi disfrutando en las vacaciones. Y justo recordé que hace tres días, Luis me acaba de decir, de que, ay, a ver si tenemos un viajecito a la playa. Yo dije, pues, lava, mami, lava. Es el momento como que ahí mi mente empezó a carburar y si va, raíz cuadrada de 16 y que guau, 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 que fue y que vino. Y dije, bueno, ¿y si le organizo el viaje? ¿Y si nos vamos a Cancún? Mi idea era organizarla para un siguiente fin de semana. Entonces empiezo a planearlo con Isari y le digo, vamos a planear el viajecito. Mira, mi esposo, le sé lo que quiero hacer de sorpresa. Así que guau, guau, y dice, ok, vamos a hacerlo. Dije, déjame marco, porque Luis no estaba en la oficina. Luis se encontraba grabando. Ese día llegó a la oficina Luis y se fue a grabar muy perra. Y yo, pues, en la oficina con Isari nada más. Le marco y me dice, estamos comiendo, yo y Marichuy. Entonces ellos estaban comiendo y yo dije, me alcanza el tiempo perfecto para poder hacer toda la organización de un viaje para la siguiente semana. Y los detalles que queden. Entonces estábamos organizando todo, pero ya había checado mi agenda. Yo en mi agenda no tenía nada. Y luego Isari, de repente, checando fechas de bien, dice, oye, bebé, ese es fin de semana que te quieres ir con Luis. No hay un curso, no tienen un curso en Ciudad de México que va con Sara Maldonado. No mames, Isari, sí, qué bueno que te diste cuenta. Yo no lo tenía agendado. Es más, ni lo he agendado en mi celular. Digo, no, no, no. Entonces no podemos ir ese fin de semana. Vámonos. Este, pues, era un viaje sorpresa. Pues, mañana. ¿Qué? Mañana, le digo, mañana. A ver, chécale qué tenemos que hacer este fin de semana. Y checamos y qué guau, guau, guau. Y pues no tenemos que hacer nada. ¡Ay! Me dio toques. No mames. Ah, es una fea. Y luego, de que vamos a checar qué tenemos este fin de semana. No, pues no teníamos nada. Chequé la agenda 20 veces. Chequé todo 20 veces y no teníamos nada. Bueno. No, pues, vamos a hacerlo. Dice, Saris, vamos a comprar los vuelos. Y yo, no, mami, a comprar los vuelos. Dice, primero te reservo el hotel. Y le digo, no, reservamos vuelos. Ya reservamos los vuelos. Saludcita para todas las que están pisteando conmigo. Oh. Me estoy tomando un sex on the beach. Y se parten. Bueno. Entonces, ya que estábamos haciendo todo ese rollo con Don Goyo. Resulta que compramos los vuelos carísimos de un día para otro. Yo sé, pero, pues, esa era mi intención. Yo sabía que este viaje me iba a salir caro. Dije, no importa. Cómpralos para mañana. Chinga su madre. Pero le dije, cómpralo porque nosotros salimos. Vamos a entrenar y ta, ta, ta. Terminamos de entrenar. Y dije, como para las 12. Si hay un vuelo a las 12, lo va. Compra ese. Compro el vuelo a las 12. Y luego vamos a reservar el hotel. Yo quiero ir al TRS, le digo. Y checa en el historial y dice, Jaldo, ese hotel está muy caro. No me importa. No me importa. No me importa, no me importa, no me importa. Yo quiero ir a ese hotel. Entonces, sí estaba caro. Pero dije, mira, vale la pena. Nunca lo hacemos y nunca lo he hecho. Entonces, no le voy a regalar unas vacaciones piojas. Dije, pero perras. Bueno, pues, reservamos el hotel. Y chico, papá y mamá, muy perras. Reservo el hotel. Y en eso va entrando Luis. Y yo de que estábamos viendo todavía el tipo de habitación. Y entra Luis. Y yo de que, este. Ay. Y Saris, vamos a tener que arreglar ese problema con la alumna. Qué bárbaro, y Saris. Y dice, todo era show y todo era espectáculo. Y luego dice, Saris, ya sé, bebé, ya sé. Entonces, Luis llega a la oficina, traumada por su video que grabó en Fundidora. Lo iba a editar. Tenemos mucho tiempo disponible porque se mete a profundidad cuando edita. Y como ahora investiga, los años de la fundación, la historia. Se documenta, ¿no? Dije, pues, no. Si se tarda generalmente una hora, se va a tardar tres con la investigación. Y ahí, como quieras, se equivoca. Entonces dijimos, bueno, pues, teníamos tiempo y teníamos todo para hacerlo. Entonces, salgo yo del, 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 de la oficina y grito. Y me ocurre gritar. ¡Mónica! Mónica es una señora que trabaja con nosotros, una mami que trabaja con nosotros, que me encanta, Mónica. Y luego, Mónica, ya voy. Entro a su oficina y le digo, puro pedo, mis, puro pedo. Estoy fingiendo que estoy muy enojado con usted porque anda perdido una alumna. Una, una... Nosotros, cada rato, cada, cada semana, tenemos juntas, hacemos juntas de la academia. Nos dividimos por áreas. Y obviamente en la academia, pues, me involucra a mí, pero siempre me ando pedoreando a Mónica porque siempre anda perdiendo a las alumnas. Es decir, si nosotros tenemos, no sé, tenemos como 300 alumnas, o sea, sí sé cuántas son, pero no les quiero decir, es top secret. Pero un ejemplo, si tuviéramos 300 alumnas, este, tenemos que encontrar esas 300 alumnas. Es decir, si hay cambios, si hay bajas, checar en qué grupo está, cuántas maestras tiene, por ejemplo, la maestra Caro, el lunes en matutino, lunes vespertino. O sea, tenemos que ir jugando con los horarios porque como vienen nuevas generaciones, eso siempre lo hago, pero siempre que se abren grupos o que vienen nuevas generaciones, pues, nosotros tenemos que tener bien identificado dónde está cada alumna para saber qué grupos podemos cambiar de salón porque hay salones que con capacidad para 15, hay salones con capacidad para 10, hay salones con capacidad para 20, para 25. Entonces, voy cambiando en el mapa grupos y desocupando maestras para poder meterle a las nuevas alumnas que ingresan a una maestra nueva y así, hay maestras que tienen más experiencia que hasta certifican, hay maestras que no. Entonces, voy haciendo mis modificaciones. Pero siempre es, a ver, Natalie tiene 8, fulana tiene 21, fulana tiene 17, entonces siempre mi Mónica es, no 16, y yo, 17, no 16. Es que hubo un cambio, entonces Mónica a veces se confunde, entonces yo dije, Luis no va a sospechar que yo me la voy a pedorrear porque Mónica anda confundida. Entonces, dije, Mónica, Abby, que son como que en mi departamento siempre andamos confundidos los tres, es que la verdad no es fácil, no es fácil lidiar con tanta alumna. Entonces, pues sí, siempre hay errores que al final de cuentas sale la alumna. Es decir, ay, no estaba en el grupo 7, pero está en el grupo, bueno, no tenemos grupo 7, no estaba en el salón 4, pero estaba en el salón 2. Entonces, ah, sí, ¿por qué? Porque fue un cambio que no nos reportó Mónica y que ya tiene una semana que se acaba de hacer un cambio. O es una baja, que una alumna se debe baja, pero como no ha pagado, pero tampoco se ha dicho que se quiere dar de baja, entonces no la tengo registrada, son así detallitos. Pero a mí me emperra que no tengamos todo al 100, porque es nuestra chamba, o sea, no me importa, es nuestra chamba. Entonces, le digo, Isaris, entró a la oficina porque Isaris estaba en la oficina con Luis, le digo, Isaris, no encontramos a la alumna, necesito que te traigas tu computadora, no, necesito que vengas para encontrar a la alumna. Y luego, Isaris, siguiéndome el rollo, me dice, me voy a llevar mi computadora para ver dónde está la alumna, bebé. Ay, no, ya va a empezar, hasta fingió y me dijo, ya que, oye, vas a empezar a testar, hasta la alumna. Porque yo cuando no intensa, no intensa. Se va Isaris, nos vamos con Mónica y seguimos planando todas las vacaciones, de que el hotel, haciendo las últimas reservaciones, pasando los números de tarjeta para que guau guau, y se hiciera. Ya quedó. Y luego yo, en ese momento, me dice, Isaris, y vas a grabar, y yo, ay, bebé, no tengo tiempo de grabar. No, graba. Y Isaris me quiere monetizar todo. Y yo, bueno, voy a grabar, déjenme hacer pipí. ¿Qué? Es cierto, yo no puedo hacer pipí, Lelvier, que nada más... No puedes aquí. No, no. Ya hice como cuatro veces. Qué asquerosa. Dice Luis que ya hice como cuatro veces, güey. Estamos en un lugar donde estamos tú y yo, donde... El agua tiene tanto cloro que no te va a pasar nada. Yo no vuelvo a cloro el agua. No tiene cloro. Pero qué asquerosa. Por total, X, resulta que ya completamos la reservación y me dispongo a grabar. Le digo de que estamos haciendo la reservación y que... Y luego digo, déjenme apoyar a todas porque acordamos. Ay, traigo algo en la carilla, Toradón. Un pedazo de papa a la francesa. A ver, a ver. No. Ay, todo el video así con algo en la carilla. Bueno. Entonces, chicas, ya estando ahí, de que vamos a modificar ciertas cosas y... Y todo... Dije, voy a empezar. Tenemos que... Fíjense, saliendo del gimnasio, nos bañamos y como para las nueve y media de la mañana, ya estamos rumbo a la oficina, para las nueve de la mañana, llegamos siempre a la oficina a nueve y media. O llegamos a las nueve, quince antes, quince después, más tardar, nueve y media. Nunca se nos hace más tarde. Entonces, digo, güey, a las nueve y media tenemos que salir de la casa porque el vuelo sale a las doce, que no se las dice, el vuelo estaba retrasado. Cuando compró los boletos y se hizo una hora retrasado, le dije, si venimos a la oficina, Luis ya no se va a querer ir al aeropuerto. Yo empecé a mover con su hermana y con su mamá. Primero le hablé a Chelita y le dije, mamá, Chelita, ¿me puedes ayudar? No creo. Chelita, por favor. No, no creo. Y si no quiere ir, Luis, le digo, sí va a querer ir. Pero, ay, bueno. Luego, es mejor... Ya no quise batallar con mi suegra porque es un batallar. Dije, mejor le hablo a Claudia. Y luego me dice, Claudia, no, súper, bebé, yo te ayudo. Le dije, mira, dile que te tienes que ir al aeropuerto porque dejaste un jefe y que se te... Algo que pasó. Y me dice, no, no me va a creer. Digo que se me descompuso la camioneta y necesito que venga a ayudarme. Y le digo, ándale, súper bien. Así quedamos. Ya empiezo a contarle a todas y a grabar con todas. Me van a ayudar y me van a ayudar y todas así. Y recuerden que mañana le van a mandar un mensaje a Luis que no hay luz en la oficina y que está todo bien caliente para que no se quiera venir. Porque Luis, al momento de saber que no hay luz y que las oficinas están calientes, porque si me lo llegaste a decir, me dijo, ay, amor, ni vamos a hacer nada en la oficina. Está todo, no hay luz, está muy caliente. Dije, no va a querer venir. En eso llego con una maestra que se llama Caro y le digo, ah, bueno, total, ay, sí, bien emocionada. Sí, yo, nosotros te apoyamos. Así que, oye, salgo de la oficina y me dice, Luis, ¿tiene clase de mercadotecnia con las alumnas? ¿Qué? Y yo se les dijo, ¿qué? Pues me dispuse a hablar con las alumnas en parra. Agarré un celular y guau, guau, guau. Y con las alumnas, de que chicas, les pido una disculpa. Nunca se lo hacemos porque realmente es algo que nunca pasa. Si nosotros te decimos que vamos a darte clase tal día, ahí está Luis dando clase ese día. Pero como es un curso nuevo, es un diplomado nuevo, quería que lo vivieran y lo experimentaran con Luis. Les digo, no pasa nada, se les va a mover esa clase. Ustedes tranquilas. Y de que las alumnas, sin problema, le dijeron a Mónica que sin problema. Total, de que ya todo estaba planeado y todo. Al día siguiente nos levantamos en el gimnasio. Le empiezo a decir a nuestras amigas las perras. A las cinco de la mañana, Luis no sabía nada. Él muy segura. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana, bebé? Pues el domingo, aquí está tu domingo, girl. Él quiere ir al domingo a un pueblo mágico. Porque ya saben que él anda en muy... Hombre de mucha cultura. Y quiere andar en los pueblos mágicos para mostrárselos a ustedes. Pues, ¿qué hacemos? Y no, sí. De hecho, ayer tenemos el cumpleaños de Isari. Y pues valió Berta todo. Y también lo del domingo. Y luego Axel, también le dije a Axel y a Axel, el entrenador. Y nos dice, nos vemos. Ah, y el lunes no nos vemos, ¿verdad? Y Luis ahí, sí, nuestro viaje todavía no es hasta la próxima semana. Ah, sí, sí. Sí, sí, nos vemos el lunes. Y atendió. Lo estás cagando, güey. Y luego ya, total. Para eso nada se enteraba. Entonces, ya en la casa, ya me había bañado. Ya yo preparé las maletas una noche antes. La mía. Y le dije a Lucy que si llegaba temprano para que le preparara la maleta mientras estábamos en el gimnasio. Cosa que me hizo caso. Y le dije, le metes cuatro cambios, trajes de baño, pantalones, zapatos, tenis, suéter, todo lo que necesaria para un viaje. Me dijo, ok. Cuando nosotros nos fuimos, llegamos del gimnasio, Luis se baña, yo le meto las maletas. Escucha la regadaria y empiezo a meterle las maletas al carro. Entregue una laptop que él se había traído de la oficina, una tablet, un iPad. Se la entrego a Sari. Y Sari me trae unas cosas de maquillaje porque Luis andaba muy intensa que yo me tenía que maquillar y que me ponía todo por la promoción que empieza mañana. La intensa palette. Que la quiero que la compren. Y este, porque me salió muy caro esto para recuperar algo. Y el primero de septiembre tenemos curso, el primero de agosto tenemos curso de automaquillaje en Monterrey, Nuevo León. Y el quince de agosto en Saltillo. Y el veintidós de agosto. Y el veintidós de agosto en Ciudad de México. Y el veintinueve de agosto en Puebla. Y el veintinueve de agosto en Puebla. Esto es comercial que me está obligando a decir, Luis. Total, ya que estábamos haciendo todo eso, llegamos justo, Luis, como que no, pues vámonos a la oficina. Bueno, no importa que no hay luz, no importa, vámonos a la oficina. Y yo, ok, en ese momento mi celular, de que todos ya se habían reportado conmigo temprano que si todo estaba bien. Y yo, perfecto, hasta la hermana de Luis. Y yo, entra tu gran actuación, hermana. Le dije a Claudia, que es la hermana de Luis, y le habla. Pero, sorpresa, le dice que había chocado. Pero para esto, Luis, de que estoy muy asustada y que no sé qué. Y yo escuchaba que les decía, no, tú tranquila, o sea, vive tus emociones, lo siento, espera el tránsito, no pasa nada. Como que Luis no quería ir con su hermana, güey. Y yo, Luis, no seas gacho, vamos con tu hermana, dice. Bueno, vamos, porque la palabra que yo le dije a Claudia que lo iba a hacer es, te necesito, hermano, no me dejes sola. Y le dijo esas palabras y yo sé cómo llegar a mi marido a su corazón, porque soy yo. Y le dije, ¿estás tranquilo para que tú manejes o yo? Mi idea era yo manejar, pero dije, si yo manejo, Luis va a tener todo el tiempo del mundo para comunicarse con su hermana, para comunicarse con su familia, y no me gustaría que por no estresarlo le dijeran, no, no está todo bien. Entonces, yo dije, mejor lo dejo que él maneje. Él manejó y yo iba grabando ciertas tomas y le iba tranquilizando. Tu hermana está bien, ya te dijo, o sea, tú tranquilo, vamos al aeropuerto, tú relájate. ¿Por qué? Porque el accidente, mi hermano es que lo había tenido en el aeropuerto. Ajá, su hermano lo inventó, obviamente, que el accidente era en el aeropuerto, pues yo para allá estaré allá en camino. Y cuadrada porque mi hermana va a seguir al aeropuerto. O sea, la hermana de Luis, como trabaja en Recursos Humanos, va muy seguido, entonces Luis nunca sospechó por ahí ni por ningún lado. Entonces, de que íbamos llegando al aeropuerto y le digo, estaciónate aquí. Es mi tiempo, no me interrumpas. ¿Qué? Ponte aquí. Este, le digo, estaciónate aquí. Me dice, ahí está tu hermana. Y yo, ¿dónde? Ahí está tu hermana. Pues todos ustedes ya lo vieron, ya lo grabé. Y fue cuando yo le di la sorpresa y ya como que no lo esperó. Me encanta porque siento que Luis disfrutó mucho este momento. Y miren, ahora estamos en las Prediciones Playas de Cancán. Y chicas, este fue mi videíto de cómo llegamos aquí de sorpresa de un día para otro. Para mí también fue sorpresa, entonces a mí también me cayó el veinte de un día para otro. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden darle like, compartir y comentar este video. Las quiero mucho y nos vemos próximamente en un siguiente video. Las amo, les mando muchos besos y deseenme toda la buena vibra. Pero esperemos que ahora él me consienta como yo lo consentí con un mismo viaje de sorpresa. Pero más perro que el mío. No sé si se pueda. Lo esperamos para después. Le dije Luis... Si les voy a ir a Facebook a ver los lives. Le dije Luis, no ahorita, más adelante. Digamos que en diciembre tú me vas sorprendiendo. Sí, muchas gracias. No, yo no. Las quiero mucho y les mando un videíto. Recuerden irse a Facebook porque ahí tenemos todos los videos y actualizaciones. Y ahí está la negrasa cucurumbasa que ayer estuvo con nosotros muy perra. Entonces, vean todo en nuestro canal de Facebook. Nos vemos. Las quiero. Bye.